Música Ese que le hunda en la cabeza No, esto sale en el telediario Ah, vale, vale, que es el cámara Esto va con infrarrojos Aquí estoy, esto no lo ve ¿Ya ha llegado a ver, Eord? Sí, sí, sí ¿Alguien? Venga, ir pillando Ahí está Lo que es el Golfo, está bien Sí, sí, sí ¿Lo pilláis? Sí, sí, está perfectamente Perfectamente Vamos a ver, tú sabes lo que es el Golfo de México Vale, pues en vez de así Lo vas a tener así ¿Vale? Es una foto que quieres hacer una mancha roja Venga, dale No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 hay nada que encontrar en Ramos Medio, va mucho. Ha hecho y se había dejado bien ir al cabelo. ¿Es o no? Un filtro con el que hemos visto. ¿Me dejas un segundo de telecentro? No, no, tranquila. ¿Cuál es la referencia? ¿La polar o cuál es la referencia? Oh, un segundito y te hago caso porque es que estoy perdido. No, sabéis que os digo, no hay cielo. Yo no sé si no, pero porque sé lo que quiero ver, ¿vale? No sé qué tenemos puesto aquí ahora. No, mira, tienes ahí el... Tápate las luces del tondo. Vaya… Sí. Vaya la charla… Vaya la tarla, en el editorlo. Vaya el versículo. Vaya la tarla. Vaya la tarra. Vaya la tarla. Un Donuts. Sí, 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 mira, mira Yo nunca he visto Así es Pues si pone las manos ¿Qué la hacía donde apunta? Cuéntame qué es lo que estás viendo Esa cosa blanca es una galaxia ¿Sabes lo que es una galaxia? ¿Ves que tiene como aspecto lechoso, como de leche blanco? ¿Lo ves? Eso está compuesto de estrellas ¿Llegas bien o no llegas? Ahí, casi casi llegas O para un pelín Una cosa como leche Claro M27, la negrosa dumbbell A ver, aquí la tenéis Se ven muy, muy bien Está empezando a empañar Yo también voy a recoger Sí, ya está Ya está la lente y ya se empieza a mojar Está empezando a helar Está ya mojando Para desempeño Yo ya voy a recoger Ya, también Sí, sí Bien Gracias por ver el video.